Secreto Secreto Señora Valentina A ver, a ver, a ver ¿Quién pasó? Señora Valentina, que bueno verla Ya, oiga Hablé muy fuerte y se me corrió el guaype Tony Señora Valentina cada día más linda ¡El beso! 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 Ya, Valentina, por favor Oye, si tú eres mi esposo, tienes que restarme Ya, Valentina, pórtate bien, por favor, que no estoy para broma delante de los niños Voy a ver una cosa, ¿qué están ocultando? ¿Cuál es el secreto? A ver, díselo ¿Qué te vamos a ver en todo? ¿Qué te vamos a ver en todo ocultando? ¿Qué te vamos a ver en todo ocultando? Estábamos hablando de fútbol, ¿cierto, niño? ¿Qué te vamos a ver en todo ocultando? ¿De qué están hablando? Ok, ok, te puedo contar que Concepción juega este fin de semana el sábado a las 7 y media contra la Serena... ¡No, venga, es la canción de la conversación! ¡Estamos hablando de fútbol! ¡Oye, niño, ¿qué te digo? ¿Qué pasa, Valentina? ¿Tú ya están hablando de fútbol? ¿No? ¿Tú crees que yo soy hueona, no es cierto? ¡Valentina! Tengo cara, pero no soy... ¿Crees que soy tonta yo? ¿Acaso creen que se me echaron la uva? ¿Por qué tiene que ser así la vida, mi coño? ¿Por qué tiene que ser así la vida? ¡Ya, cuéntenme todas las cuentas! ¡Ya, cuéntenme todas las cuentas! ¡Mamá! ¡Ya, ya! ¡Dígame todo lo que tienen que saber! ¡No, señora Valentina! ¡No me hace rabia que usted está enfermita! ¡Sí, sí! ¡Me nervio! ¡Mamá, ayúna explicó! ¡Dios, pese! ¡No ha terminado mi parlamento todavía abierto! ¡No lo encimemos! ¡Ya! ¡Me van a contar todo! ¡Todo lo que ustedes me ocultan! ¡Ya, echenla fuera! ¡Desenguaraje! ¡Desenguaraje! ¡Cochini madre! ¡Ya! ¡Yo, mamá! ¡Puede que dependiente del parlamento! ¡Mamá! ¡No, después de mí de Newton! ¡Mamá! ¡Yo no voy a contar el secreto mío! ¿Cuál es? ¡Mi mujer era la amante de mi papá! ¡Así que nos engañaba a los dos! ¡A usted y a mí! ¡Teníamos más cuernos que un ciervo! ¡Y eso es! ¡Mamí! ¡Yo voy a contar! ¡Háblame 18 chicos! ¡Yo voy a contar mi secreto mamí! ¡Cuéntame todo hijo mío! ¡Resulta que entre las piernas tengo a un equipo, ex equipo del Matador Sala! ¡No digas eso que se me abre el apetito! ¡Ya, deje! ¿Qué tienes ahí? ¡Lo que pasa es que no tengo lacio! ¡Ah! ¡Nada eso era! ¡Claro! ¡Y no se levanta ni para los temblores! ¡Mmm! ¡Pero en una de esas llamadas! ¡Ya! ¡No quiero oír estupideces! ¡Ahí hice yo Valentina! ¡Mamá! 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 ¡Mamita! 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 ¡Quédate un momentito! ¡Mamadito! ¡Ya! ¡Ahí si lees el libreto o no! ¡Ya! ¡Te voy a confesarte mi secreto! ¡Mamá! ¡Este hueón quiere hablar con usted! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya! 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 ¡Valentina! ¡Ja ja ja! 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 ¡Valentina! ¡Usted tiene que ser decente! ¡Madre! ¡Soy decente! ¡Todo eso gracias a Argentina auspicio! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡A los auspicios de Zunga Federico! ¡La Zunga! ¿Ah? ¡Zunga del Nico! ¡Zunga del Nico! ¡La que te muestra mejor el cuerpo! ¡Díselo! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Mamá! 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 ¡Con razón sufrir tanto se te permite hacer un raspaje con un arabo! ¡Oja! ¡Ya data! Cesária! ¡Cesária mamá! ¡Cesária! ¡Cesária! ¡Cesária que lo vea nada! ¡Déjen de tocarme la hermana! ¡Ja ja ja! ¡Ya mucho! ¡VAppet! ¡Pero assim! ¡Ja ja ja! Preg Sideki, por favor! ¡Mamita! ¡Ja ja ja! ¡Ya picked up! ¡Ya! Ya i ja deje acá ¡Ja ja ja baby! ¡Cuid ... Vosté esครero no va! Mamá, mi secreto es que estoy enamorado. ¿Qué me hago bichia? Ya, oiga. Estoy enamorado de un mujer mayor que yo. Pero me va a ayudar para mi carrera porque ella es mi profesora. Me ha mostrado diferentes moteles. ¿Cómo es eso? Y diferentes polvos. ¿Qué? De los mismos los de los... No, cuando se caen los edificios y salen polvos así. Ah, yo no sé qué era de los otros. Para hacer más que... Los cómics. Mamá. No tiene nada que decirle, tú nada. ¿Y tú? No, un momento. ¿Y este, weón? Yo también. Me salí de rocolón. ¿Y este, pastor? El perro de la culo, ¿te acordás? ¿Va a ver qué te hicieron con una zanahoria, hombre? Una tremenda zanahoria. Oiga, mamita. Mi secreto es que a mi bolola, la madonia, le mostré el cajarito y la dejé loquita. ¿Cómo? Loca. Sí, loca. Muy loca. Y además le mostré el video, la cinta del video. El perro de Salomón y todo, todo. ¿Y si le regalaste la cinta? No. ¿Y si no se la regalaste, si la regalaste, no se la regalaste. No. Veo qué hizo. La ejé en cinta. Miren, miren la bacha mierda, ¿eh? Miren. ¿Cuál es el perro? ¿Y tú? Mamá. Puro problema. Puro problema. ¿Qué está cagada, mamá? Sí, le importa. Ya, ya, ya. Armando, no llores, por favor. Déjate tú, ya no te metes. Valentino, usted no se va a llevar caliente tampoco. Tiene que ser la señora de un mercader, ¿no? Ya, ya. Señora Valentina, por favor. Mamá. Sí. Yo soy hijo del lechero. ¿Sí? ¿Y con razón que tenís la nata en la cabeza, huevo? Con razón. Mi pelo está blanco. Mis patas huelen a queso. Y mira que veo, le digo, ¿quieres comerte un petit force? ¿Petit force? Eso. Eso eres. Sí. Ya, mi amor. Te voy a perdonar eso. Te voy a perdonar eso, pero no más que no puedes seguir. ¿Y tú? Yo. Pasa, Tom. Mamá. ¿O? No le vientes. No le cuentes. Mamá. ¿Pas con cero? Sí. Tengo que contarte algo. Cuéntame, Lucho de los himnos latinos. ¿Lucho qué? Es Juan de los himnos latinos. Cuéntame. Mamá, quiero decirte algo que... Ya, ya, Valentina. Ya no la más. Ya decente, con estos remedios que le han puesto, se ha vuelto tan loca. Papá, por favor, déjame contarle a mamá. Disculpa. Dime, dime, díseme, 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 díseme. Mamá, cuéntalo. La saca de la silla. Tengo que contarle que a mí se me quema el arroz. Y se te queme el arroz, el arroz. Sí, se me chorrea el helado. O sea, soy más huevo que barquillo playa. Sí. Y se me apaga el cálifón. ¿Dambién? Sí, se me apaga el cálifón. Y cuando Jordi Castel me va a sacar la fotografía, yo le miro, ¡eh, pajarito! Eso es bueno, eso es bueno. Sí, eso era todo lo mío. ¿Eso es todo? Sí, eso era mío. Eso, eso es. Pero si yo eso no lo sabía, yo todavía pensé que era otra cosa. Valentina, mi amor, ¿cómo se te ocurre que te vamos a ocultar algo nosotros? Algo tan secreto. ¿Cómo te vamos a ocultar algo tan secreto como que estás enferma y que te quedan pocos días? ¡Valentina! ¡Aire, aire, aire! ¡Toni! ¡Haga algo, Toni! ¡Lo contraté de enfermero! ¡No, ya! ¡Haga algo que lo contraté enfermero! ¡Si no se va! ¿Cómo está? ¿Está? ¿Está viva? ¡Señora Valentina! ¡Ya, ya, ya! ¡Me estoy remoliendo! ¡Me estoy remoliendo! ¡Está! ¡Está! ¡Señora Valentina! Ya me estoy remoliendo, ¿sí? Es un cícope. ¿Qué? Es un cícope. ¡Un cícope! Menos mal que no fue cícope. ¡Un cícope! Es un cícope. ¡Está en chino a mejorar! ¡Sí! ¡Pero por favor, señora Valentina, diga algo! Mira, le voy a decir, yo le voy a decirle algo. Yo le voy a contar un secreto. Yo le voy a decir un secreto. Se me corrió el guay, pero trae. ¡Ya! ¡Está roto! ¡Rota! 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 ¡Ay, tengo que estar aquí donde mismo! Yo también tengo que decirle un secreto. ¿A quién sobre todo? ¿Un secreto? Uno de estos, todos estos niños que están acá, hay uno que no es tu hijo. Madre, ¿y quién será? Su nombre empieza con A. ¡Ah! 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 Luego lo descubriremos en el final de Lachos. Lachos, 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 a cualquier mina le caigo bien, soy el rey de la disco de Happy Agua y Don Café. Lachos, 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 a cualquier mina le caigo bien, rubia, morena, chica, blanca, triguete, vaca, también. Lachos, 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 a cualquier mina le caigo bien, soy el rey de la disco de Happy Agua y Don Café. Lachos, 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 L Chau, nos vemos en el próximo capítulo. Menos mal, no te moriste, vieja, si deseo 8 capítulos. Ya, córrete. Ya, qué malito. Córrete, ya tuviste 7 conmigo, ahora búscate 8. Ya, córrete, vieja, bien, chale. Una vez, cuéntanos, echaste una mea, ya, eh.